México, mágico. México, mágico. Qué bonitas playas. Sí, precioso. Oigan, familia, no, ya, yo ya no puedo resistir al sabor realmente de la pizza que llevamos. Contando acerca de esta pizza maravillosa que nos vamos a echar hoy el día de hoy, vamos a compartir la receta de la tradicional pizza italiana. Italiana, pero además estamos buscando al mejor pizzero de México. Si tú crees que eres el mejor pizzero, bueno, pues próximamente se va a llevar a cabo el tercer campeonato de pizza. Así es, Mau. Y está con nosotros nuestro gran amigo Francesco Brocchi. ¿Lo dije bien? Hola, muchos gustos. Francesco Brocchi. Y Faribá Galardo. Ah, Galardo, ¿eres mexicana? Soy mexicana. Ay, no es maravilloso. Y Carlos Arrenas. Oigan, familia, cuéntenos acerca de cuál es esta diferencia entre la pizza local, la que probamos aquí en México, ¿no? Yo con Domenico, la verdad es que hemos hecho todo un tour para encontrar una pizza napolitana que él es de allá y siempre hay puras quejas. O sea, ¿por qué ninguna, sé que ninguna le acomoda? ¿Sabes por qué? Porque nunca has encontrado a dos grandes chefs, como los que tenemos en esta ocasión, que es Manuel Vela y Juan José Valdés. Bienvenidos los dos también. Pero, ¿cuál es esta diferencia, Francesco? La pizza es buena toda. Esta es una maravilla. O sea, no hay pizza mala. Cuanto menos yo, que soy un gran fan de la pizza, para mí no existe la pizza mala. Claro. Hay diferencia de interpretaciones de la pizza. Hasta en Italia tenemos diferentes tipos de pizza. Digo, tenemos la napolitana, que es la clásica, que hasta tiene una denominación de origen controlada, que se tiene que hacer en un determinado tipo de hornos, con determinados tipos de mozzarella, de salsa. Y es muy especial. Y una temperatura muy específica. Temperatura especial. O sea, esto tiene así sus características. Y después, al final, la pizza, si lo pensamos bien, es pan con salsa de jitomate y queso. O sea, y ahí la fantasía es todo. Pero, ¿cuál sería el ingrediente secreto de una buena pizza? O sea, una pizza que haga la diferencia, que digas, es que esta no sé qué tiene, que sabe delicioso. Híjole, esto, cada chef ahí tiene su mano, su toque especial. Mira, la base de la pizza tiene que ser hecha con harina, con mucha proteína. Cosa que, por ejemplo, aquí en México no es tan fácil encontrarla. Porque la harina tiene no tanta proteína. Entonces, muchas veces, los pizzeros, cuando hacemos el campeonato, por ejemplo, se la traen desde Italia. Y hay dos, tres marcas por ahí. ¿Toda la masa ya la traen hecha? No, no, la harina. Nada más la harina para preparar la masa. Porque al final, le digo, la pizza se prepara solamente con harina y agua. Entonces, y digo, y levadura. Oye, y dime otra cosa. ¿Por qué hay veces que has de cuenta, no? Domenico siempre agarra el pan y ve y dice, no, no, no. Es que esta no se terminó de inflar. ¿Y sabes en dónde se te va a terminar de inflar? En la panza. Es una cuestión de levadura. O sea, si vamos a nivel técnico, es muy complicado. O sea, la pizza es una cosa tan simple. Al final son tres, cuatro, cinco ingredientes para hacer una pizza. Pero solamente con estos cinco ingredientes hay una cantidad de combinaciones de tempos de levadura. Eso, la combinación es la importancia. Sí, los tipos de levadura, los tiempos de levadura, el nivel de cuánta agua le pones. Hay gente que le pone el 70% de agua. O sea, ahí hay una variación. Oigan, pero nos vienen a invitar a un campeonato, ¿no? Exactamente. ¿De qué se trata esto? El Campeonato Mexicano de la Pizza, que es la tercera edición y lo vamos a llevar a cabo el 29 de agosto. Prácticamente este Campeonato Mexicano de la Pizza tiene varias etapas. La primera es la selección de los pizzeros, la recolección de los currículums de todos los pizzeros. Estos tienen que ser mayores de edad. ¿Todo México? Todo México, República Mexicana. Pueden ser italianos, pueden ser mexicanos, no importa la nacionalidad. Y nos tienen que enviar, obviamente, sus currículums a las redes sociales, en este caso en Facebook, o a la página del Campeonato Mexicano. ¿Cuántos pizzeros, cuántos chefs participan? Pues nosotros tenemos alrededor siempre de 100, 150. Ahora estamos, obviamente, en la recolección, que va a ser hasta la próxima semana, hasta el 23 de agosto. Sí, mira, nosotros como Cámara de Comercio Italiana, aparte del hecho de la tarea que tenemos de fomentar los negocios entre México e Italia, tenemos la tarea de llevar la cultura. Dijo, ¿cuál mejor legado de traer la pizza de Italia? Dijo, creo que junto con la pasta es lo mejor. Entonces, invitamos a los pizzeros a participar en tres categorías. Vamos a hacer la clásica, que es la margarita esa, la que le estaba diciendo de origen controlada. Esta no se puede mover, es una margarita simple. Después vamos a hacer una fantasía, que ahí sí, los mexicanos nos han sorprendido de una manera increíble. O sea, harina de maíz, chapulines, chipotle. Ah, le meten la creatividad con las cosas mexicanas. Increíble. Hijo, a mí ya se me abrió el apetito. Oigan, voy a pasar aquí con los chefs. ¿Por qué no vemos que van a preparar a lo mejor una clásica napolitana o cual, qué se les ocurre para el día? ¿Quiénes pueden preparar algo así especial? Especial, una mexicana, como decía él, con chapulines, salsa chipotle. Qué rico, totalmente mexicana. O una arrabiata que es con chorizo, salame picante y peperoncino. Las dos. Chiles de árbol. Las dos. Las tres. Es que mira cuánta familia tenemos ahí. Las seis mejor. Porque tenemos una con pistache y jamón york también. Oye, una cosa rápida. ¿Cuánto es el tiempo de cocción? ¿Cómo te das cuenta que la pizza ya está cocida en el momento exacto? Bueno, son 90 segundos. Eso depende mucho de, como decía él, de la temperatura. 90 segundos. Tiene que ser calientísimo, el horno a 400 grados. Exacto, el horno anda a una media de 350. Oigan, podríamos irlos viendo cómo empiezan a hacer algo. Claro que sí. La gente quiere ver cómo se prepara realmente una pizza totalmente italiana. Qué rico. Vamos a estar poniendo atención a YouTube. Yo tengo una chefcita en la casa, ¿eh? Que hace aquí su elaboración de la masa. O sea, es algo que puedes ir aprendiendo. Y aparte, me parece lo más divertido cuando estás en familia, crearlo con tus hijos. Con los niños. O sea, son unos momentos maravillosos amasar la pasta desde que me queden las manos. Sí. En el agua, la harina, que se ensucien de harina toda la cocina. Oigan, tengo una duda. Una vez fui a una pizzería y te dan a escoger si quieres la que es muy delgadita o una gruesa, normal. Sí. Y me decía el cuate, mira, la verdad, es lo mismo. Solamente es el tipo de cocción o qué es lo que hace que se esponje más y que la otra te quede más delgadita. Es la interpretación de la pizza. De hecho, cuando ves que la agarran y la levantan, la que la vuelan, están generando una parte más gruesa a los bordes para que después se infle más. Pero es que ahí es la diferencia. También en Italia tenemos la pizza napolitana, que es la que te digo, que es la... con los bordes muy inflados y al centro muy, muy delgada. Y está la que se llama romana, que es más durita, más croquiente todas. Más delgada. Pero es la misma cantidad de harina y de... Sí, pero la levadura es diferente, los tiempos de maduración son diferentes. Y la manera de manipular la masa. Es un arte manipularla. Y la vas a manipular. Es todo un masaje lo que le hacen a la masa. Sí, sí, sí. Y se tiene que expandir porque otra cosa importantísima, la pasta no se puede aplastar con el palito, eso, ¿cómo se llama? Con el rodillo. Con el rodillo. No se puede porque así haciéndole le aplastamos todas las burbujitas de aire que después necesitamos que se inflame con la adocción. Tiene razón. Entonces, se tiene que abrir a fuerza, a mano. O sea, que sea, igual no tanto como los... como los maestros aquí. No, pero son unos artesanos culinarios, de verdad, porque hacen un trabajo impresionante y creo que no conozco a nadie que no le guste la pizza. A todo el mundo le gusta la pizza. Sí, definitivamente. De hecho, como tipo estadística, dicen que después de los tacos está la pizza, deja la pizza. Yo creo que sí. Y a nivel mundial, después de las hamburguesas, la comida preferida es la pizza. Entonces, de hecho, también tenemos hasta dietas de pizzas. Hay unos pizzeros que vamos a tener en nuestro curado que viene un italiano que vive en New York que ha hecho una dieta de pizza. Él ha adelgazado 50 kilos comiendo solamente pizza. ¡Oh, bueno! Repito, hay diferencia de pizza. Si vamos a comprar una de estas industriales y una cadena, a lo mejor usan muchas grasas y todo eso, pero la comida... No me vas a creer. Fui a un lugar aquí en México y me comí una pizza de chiles rellenos. ¿Ok? De chiles rellenos. ¿Le creíste o no? Te lo juro, por Dios. Sí te creyó. Y la mitad la pedí de suadero. No, no, no. Pero, o sea, la base de la pizza nada más que le están metiendo cosas muy mexicanas. Sí, sí. Pero hacen pizzas de chilaquiles. De chilaquiles, sí. Hay pizza dulce, yo no sabía. De Nutella. De Nutella. Ahí nos van a preparar ahora también. ¿Qué maneras? Ah, sí, Nutella por allá yo creo que sí tenemos suerte. De avellana, con chocolate, con fresa. Mira cómo... Y aparte lo están haciendo en una cocina profesional porque es mi cocina, muchos. Nada más me la dejan limpia, chef, por favor, para el ratito. Una técnica. ¿Cuál es la pizza más comida, la más frecuente en Italia? Porque en Italia vamos a hablar de que es la base y la mamá de la pizza. Sí, se consume muchísima pizza. Yo creo que definitivamente la margarita. Mientras que en México es la con peperoni. Es. La pasta, salsa, albahaca y mozzarella. ¿Por qué se llama la margarita? Me pregunto yo. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.